Este domingo se espera una marcha para conmemorar los 40 años del golpe militar y la desaparición de miles de presos políticos a causa de la dictadura. La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi hizo un llamado a marchar para no olvidar a los desaparecidos. La columna se reunirá en Tucapel Jiménez con Alameda a partir de las 9.30 de la mañana de este domingo. Avanzará hasta San Martín y luego hasta San Pablo para terminar en el cementerio general en la comuna de Recoleta. A 40 años del golpe de estado que puso fin al gobierno de la unidad popular y destruyó las organizaciones políticas y sociales del pueblo, queremos rendir homenaje a aquellos que lucharon por un proyecto de sociedad distinta, más justa, más igualitaria, más solidaria. Quisimos realizar esta actividad, esta intervención, reivindicando la memoria de los hombres, mujeres, niños, adolescentes que hoy día no están, que fueron hechos desaparecer o asesinar por el terrorismo de estado. También los organizadores tuvieron palabras para el perdón expresado por diferentes organismos y políticos durante estos días. Estos gestos no servirían de nada si no hay demostraciones verdaderas tras estas disculpas. Están pidiendo perdón, pero resulta que cada condena que sale no se condice con los crímenes cometidos en el tiempo de la dictadura del terrorismo de estado. Nosotros los perdones solamente los vamos a creer en ellos concretos. La Fuerza Armada o el señor Cheire pide perdón, rompan el pacto de silencio y entreguen la verdad. Esta marcha está autorizada y se espera la presencia de la familia en general para conmemorar de esta manera los 40 años del golpe militar.